¡Suscríbete al canal! No hay que coger la flor, el gorilita con su barrilito. No, no, no. Esto no hay que meter la pelotita a ningún lado. Este es un juego para hombres. Para hombres curtidos, como yo. Es un juego en el que te tienes que meter en la piel de uno de los policías más grandes de cada España. Un hombre querido y admirado por toda la sociedad española. Por sus huevos, más que nada. Sí, efectivamente. Estoy hablando de mí mismo. Torrente. ¿Cómo? ¿Que no sabes quién soy? Espera, mira esto un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guay! ¿Os hacemos unas pajillas? ¿Con la mano o con la boca? ¿Eh? ¿Te ha gustado, eh? Yo soy un tío modesto. No te voy a decir que soy la hostia. Ya lo has visto tú. Ahora es tu turno. Ahora a ver qué huevos tienes. A ver de qué madera estás hecho. A ver si sabes emular mis hazañas. Venga. Si tienes cojones, hazlo. Ahí está. Venga. Mira que está bueno el Faria que me estoy tomando. Disculpe, está prohibido fumar en el avión. Pero no es caladita de nada, guapa. Insisto, caballero. Debe apagar el cigarro o llamar a el sobrecargo. ¿Sabes que tienes una estetilla muy apetecible? Si quieres damos un remolcón ahí atrás. Ese culete. Vea cómo lo mueve. ¡Collo! A ver, caballero. ¿Qué está ocurriendo aquí? No sé. La fafata esta que es una... Fíjese. ¡Quieta todo el mundo! Me estoy cagando. ¡Qué me cago! ¡Joder! ¡Cómo duele! ¡Tú qué coño miras! ¡Por qué me pinchan! ¡Qué me pinchan! ¡Qué me pinchan en el caballo conmigo! ¡Joder! ¡Esto se cago es! ¡Qué me pinchan en el caballo! ¡Pis! ¡Chabá! ¡Chabá! ¡No te jabones que te corto el agua! ¡Jabón! ¡Sí! ¡Sí que eres tonto! ¡Sí que eres tonto! ¡Se te da la cara! ¡Glipollas! ¡Uh! ¡Esos copiores que piensan en el caballo conmigo! Vamos a ver, chaval. ¿Estás jugando al juego o te estás tocando los huevos en vez del mando? ¿Tú eres gilipollas o qué? ¡Anda, gato a la mierda, hombre! ¡Y tú también! ¡Anda, gato a la mierda, hombre! ¡Vamos! ¡Voy a atascar la taza! ¡Aaah! ¡Qué gato! ¡Qué gusto me quedan! ¡Esto es un chaval! ¡Y no lo da! ¡Qué capir palo! ¡Eso era cabrón, eso! ¡Hijo de chaval, hombre! ¡Qué metan de atrope! ¡Joder! ¡Cómo duele! ¡Ay! ¡Joder! ¡Esto sí que huele! ¡Pero! ¡Tú eres tonto, chaval! ¡Tú eres tonto! ¡La has cagado! ¡La has cagado otra vez! ¡Voy a atascar la taza! ¡Coño! ¡Vas clavado un tenedor hasta hueso! ¡Está enfollado! ¡Por gilipollas! ¡Está enfollado ahí! ¡Pero si quieres puedes volver a empezar! ¡Pero qué te he dicho! ¡Pero qué te he dicho que hablo ni que entres ni hostias! ¡Pero si es un juego! ¡Un juego te voy a jugar de loco! ¡Anda! ¡Anda, coño! ¡Sigue jugando a ver si aprendes! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Sigue jugando a ver si aprendes! ¡Vaos fuera, coño! ¡Que no tengo todo el día! ¡Ey, loco! ¡La corriente, la corriente! ¡El rey de la policía! ¡La corriente, la corriente! ¡Se lo rifan se las fías! ¡Que te va a cargar el vehículo, coño! ¡Gilipollas! ¡Suscríbete gae conmigo! De drogas irte al barrio por nuestra seguridad Luego vete el arco y se emborra cantidad La ministra medio ambiente le ha pedido proteger De los capos de la mafia y de las asencias del poder Será su guardaespaldas como el típico Vivirán una aventura de pasión y destruido Sus Satan y su destreza frente a los madones ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, ahora sí, hemos pillado en ritmo. Ahora sí, ahora sí, hemos pillado en ritmo. Ahora sí, ahora sí, hemos pillado en ritmo. Bueno, bueno... Bueno, bueno... Se hace... No quiero quedar dormido... Chaval, no tiene nada pajarinar. ¡Mabila, coño! Bueno, bueno... Esa puta idea, joder. ¿Dónde se apunta, chaval? Esa puta idea, joder. Joder, no hay de mangarazo. Joder, si me das un poquito mejor al pato, chaval. Ya llegó a torrentes. Tranquilas, chaval, que hay pa' todas. ¿Estás ocupado? ¿Lo ves? Chati, espera aquí. ¿Cómo un gestor en eso? Vale, vaya peras. Aquí a menos del juego, te la chupan. ¿Qué? Que siempre los Andirucas, que siempre los Manolo, que siempre el Guzamanca y que siempre el Luis Pobo, que han llegado los monibes, que han llegado el desparpajo, y al que no le vaya el ritmo es porque es un tío barrajo. Siempre los del Consorcio, que siempre la María Isabel, que siempre el Alejandro, que siempre el Rafael, que han llegado los monibes, que han llegado el desparpajo, y al que no le vaya el ritmo es porque es un tío barrajo. ¡Vamos! Y a continuación, en Radio XC, te vamos a poner una entrevista de esa que te gusta. Y a continuación, en Radio XC, te vamos a poner una entrevista de nuestra compañera, la Jenny, a su peazo de artista, los monibes. Bueno, bueno. Jugamos al teto, chata, ¿eh? Tú te agachas, y yo te la meto. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.